...fácil. Vamos a hablar ahora de otra cosa que es el sistema nervioso entérico. Como nos han dicho muchas veces al sistema nervioso entérico, se le conoce como pequeño cerebro o segundo cerebro, una cosa de esas. ¿Por qué? Tiene 100 millones de neuronas. ¿Dónde han visto ustedes que tenemos casi 100 millones de neuronas? En la médula ósea. Eh, en la médula espinal, siempre digo ósea, espinal, médula espinal. ¿Esto por qué nos impresiona? Pues hombre, porque son demasiadas neuronas. Entonces vamos a ver que el sistema nervioso entérico puede funcionar solo. Aunque vamos a ver también que cuando estamos trabajando normalmente depende del sistema nervioso simpático y sistema nervioso periférico. Pero ya les voy a explicar este cuadradito de acá, ya casi, espere, todavía no. Entonces hablemos otra vez del sistema nervioso entérico. Listo, está dividido en sistema nervioso entérico mientérico o de Auerbach. Y estamos hablando también del sistema nervioso interno o plexo de Meissner. ¿Cierto? Al cual yo les designé un 1 y un 2 para no tener que escribir Auerbach y Meissner siempre que vaya a hablar de ellos. Les vamos a hablar del de Auerbach que se encuentra entre estas fibras que yo les había mostrado ahorita que son la muscular longitudinal y muscular circular. Ahí se encuentra el de Auerbach, acá, ese plexo. Y el otro plexo que es el de Meissner se encuentra en la submucosa. Se encuentra acá. Solo para que sepan. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hablar sobre ellos? Vamos a decir que las de Auerbach más que todo se ocupan de movimientos gastrointestinales. Y que las de Meissner se ocupan más que todo del flujo sanguíneo local. Porque estimulan a la submucosa que está muy vascularizada y altera el flujo sanguíneo, ¿cierto? Como vemos ahí. Entonces ahora sí vamos a hablar de esta tablita de acá. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático puede mandar distintas señales de inhibición, activación o fomentación, excitación, ¿cierto? Al sistema nervioso entérico. Que está representado acá con el 1 porque estamos hablando sobre el Mí entérico. Puede hacer eso. Aunque miren que si esto está bloqueado, de todos modos, este va a trabajar de una manera, pues, no tan controlada, pero va a trabajar de todos modos. Entonces va a poder funcionar así hayan desconexiones con el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. O sea que este es independiente de ellos. Aunque puede ser controlado por ellos. Entonces vamos a ver que el sistema nervioso mientérico, por ejemplo, tiene un tipo de fibras que van a conectarnos con la cabecita de nosotros por medio de varias vías. Entonces pueden ir fibras del sistema nervioso mientérico al encéfalo, pueden ir vías del sistema nervioso mientérico a la médula espinal, pueden ir fibras del sistema nervioso mientérico al nervio vago. Y pueden, pueden, pueden ellas después causar un montón de reflejos que vamos a ver ahorita, que son los que, los que nos permiten modificar como el funcionamiento de nuestro intestino delgado, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de funciones que tienen los diferentes sistemas y vamos a cambiar de color porque ya se me trilló el verde. Entonces, sistema nervioso mientérico tiene actividad motora, incrementa la actividad tónica de este sistema, de este intestino delgado. También la intensidad, la frecuencia y la velocidad la aumentan. O sea que como vemos son más que todo, más que todo son como funciones excitadoras. Pero vamos a ver que no solo cumple funciones excitadoras este sistema mientérico, también tiene funciones inhibitorias. ¿Por qué? Vamos a ver una, una hormona que se llama el polipeptido intestinal vasoactivo. Polipeptido intestinal vasoactivo. Que va a relajar una serie de esfínteres que tenemos nosotros controlando el flujo de, como de bolo, de quimo, pues el bolo de cosas de un compartimiento a otro. ¿Cierto? Entonces tenemos que el polipeptido intestinal vasoactivo relaja el esfínter pilórico. Que es un esfínter que hay entre el, entre el estómago y el intestino delgado. Y tenemos también que relaja el esfínter ileocecal que hay entre el intestino delgado y el ciego. ¿Cierto? Entonces al relajar esto permite el paso de aquí a aquí y de aquí a aquí. Pues muy sencillo ese concepto. Entonces ya sabemos que tiene funciones también inhibitorias. Y ahora vamos a hablar del submucoso. Entonces sabemos que hay, como está en la submucosa, produce una secreción local a día del intestino, una absorción local de sustancias, una contracción local también, por estar ahí en la submucosa. Entonces terminamos de hablar de eso ya. ¿Sí o qué? Entonces vamos a hablar ahora de neurotransmisores. Neurotransmisores. ¿De qué neurotransmisores vamos a hablar en el sistema nervioso entérico? De un montón. Hijo de madre, bueno, pues les voy a decir todo, son 12. Entonces vamos a hablar de la acetilcolina. De la noradrenalina. Vamos a hablar también del ATP. Como neurotransmisor. Y vamos a hablar también de la serotonina. Vamos a hablar de la dopamina. Vamos a hablar de la colesistoquinina. Vamos a hablar de la sustancia P. Vamos a hablar del polipeptido intestinal vasoactivo, como ya lo hicimos. Vamos a hablar de la somatostatina. Vamos a hablar de la leuencefalina. Se escribió así leuencefalina. Vamos a hablar de la metencefalina. Metencefalina. Y vamos a hablar de la bombecina. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar de estos primeros tres primero. Primeros dos primero. Y después hablamos del resto en otro video. Yo no sé. Entonces la acetilcolina. ¿Qué hace? Aumenta la actividad gastrointestinal. La noradrenalina. ¿Qué hace? Junto con la adrenalina. Disminuye la actividad gastrointestinal. Como lo habíamos visto en la parte anterior del video. Que era por acá. Por acá lo habíamos visto. Sí, mírenlo acá. Entonces van a ver que tenemos. Que los cirujanos o los médicos tenemos como variedades de medicamentos a disposición. Que hace que se libere noradrenalina del sistema nervioso. ¿Qué? Simpático. Porque los ganglios parasimpáticos recuerden que liberan noradrenalina. Entonces recuerden que esto es del sistema nervioso simpático. Y al liberar la noradrenalina vamos a hacer que cuando estemos operando o después de la cirugía. No se esté moviendo el intestino. Lo cual va a facilitar mucho esa cirugía. Porque pues va a estar quieto. ¿Cierto? Y además cuando nosotros suturamos vamos a ver que después de unos varios días. Pues o después de salir de cirugía el paciente no va a defecar. No va a tener casi digestión. ¿Cierto? Porque ese intestino está débil. ¿Por qué? Porque esto de acá también se induce por dolor. Entonces esas ondas de hiperpolarización se inducen por un dolor. Lo cual disminuye la actividad de nuestro intestino delgado. ¿Cierto? Esto es bueno. Vamos a hablar ahora de qué hace el parasimpático. Entonces ya hablamos de estos neurotransmisores. Del resto de neurotransmisores hablaremos en otro video. Pues porque es que eso es demasiado largo. Entonces. Y eso se lo pueden leer en libros como Gayton Hall. Por ejemplo. Se lo le pueden leer ahí. Capítulo 12 creo. Algo así. Listo. Entonces parasimpático. Vamos a hablar de las funciones del parasimpático. ¿Qué hace el parasimpático? Entonces. El parasimpático lo que hace es que aumenta la actividad del sistema nervioso entérico. ¿Qué más hace? ¿De dónde llega el parasimpático? Vamos a ver que el parasimpático. Como sabemos. Es craneal. Y sacro. ¿Cierto? Vamos a ver que la parte craneal del sistema nervioso parasimpático que actúa en el sistema digestivo va a venir del par craneal vago. Que es el décimo nervio, el décimo par craneal. Yo hablo de eso en otro video por si se lo quieren aprender. Y el vago se va a encargar de estimular todo el sistema digestivo desde el esófago hasta un medio del colon transverso. ¿Por qué? Porque ya las fibras sacras se van a encargar desde ese medio del colon transverso hasta el ano. Bueno, eso es lo que íbamos a hablar del sistema nervioso parasimpático. Entonces vamos a hablar ahora del sistema nervioso simpático. Sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué tenemos? Sistema nervioso simpático disminuye la actividad del sistema nervioso entérico. ¿Por qué? Porque vemos que libera noradrenalina, como explicamos ahorita un millón de veces, que hace que se detenga el movimiento de este intestino delgado. Entonces, ¿qué hace esto? Inhibir más que todo. Pero, ¿qué es lo único que no inhibe? Sino que activa a una cosa en vez de inhibir. Pues normalmente inhibe a todo, pero solo activa a una cosa que es a la capa muscular de la mucosa que vimos ahorita. O sea, que es la única que activa a la muscular de la mucosa, la excita. ¿Cierto? Entonces, más que todo, inhibe y hace que se puedan detener los movimientos de los alimentos que están pasando por dentro del tubo. Pero, también acuérdense que excita a esta muscular de la mucosa por si algún profesor los quiere corchar en un examen. Listo. Fácil eso, ¿cierto? Entonces, espero que sí. Vamos a hablar de las fibras aferentes que teníamos por acá. De estas fibras aferentes, ¿por qué se activan? Que creo que se me olvidó hablar de eso. No sé, no me acuerdo, este video está muy largo. A ver. Entonces, se activan por irritación. Se activan por distensión. Y se activan por sustancias químicas. Y este viajecito hasta acá es lo que nos va a controlar las respuestas y los reflejos que existen, ¿cierto? Entonces, bueno, hablemos pues de los reflejos. Reflejos. Hay reflejos propios del sistema nervioso entérico que son los que ocurren entre él sin involucrar otras fibras simpáticas ni parasimpáticas y no solo los del sistema nervioso entérico. ¿Qué hacen estos reflejos? Estimulan la secreción digestiva, el peristaltismo, la contracción y inhibe como partes locales para que pueda haber ese movimiento de peristaltismo, ¿cierto? Inhibe un poquito también. ¿Qué otros tipos de reflejos hay? Hay tipos de reflejos que van desde el intestino, desde el intestino hasta los ganglios prevertebrales, prevertebrales que van luego al tubo digestivo otra vez, ¿cierto? Tubo digestivo otra vez, pues van de acá, acá, acá. O sea que, esta vaina de acá lo sube para la cabeza. ¿Cierto? ¿Qué hace estos sistemas que estimulan? La evacuación del colon, o sea que uno cague, uno defeque. Del colon, la inhibición y león colon. Y ya. También hay otros que van del intestino hasta la médula y después otra vez al colon. ¿Qué estimulan estos? Estos estimulan la actividad motora y la secreción de sustancias. Entonces, también, vamos a ver que hay reflejos dolorosos que provocan la inhibición, la inhibición total. Que es lo que le hablaba yo de las cirugías, que por eso es, como hay un estímulo doloroso, se para el peristaltismo, la inhibición total. Y también, controlan la defecación, como el de aquí arriba. Bueno, eso es más que todo lo que tengo por aquí.